Hola amigos, muy buenas, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos con una obra de arte, se trata de un viejo uno de esos que hacen afición. Es ni más ni menos que un Federico Paternina, gran reserva de la excelente añada y mejor del siglo XX, 1964. Ni más ni menos. Un vino con un 12% de alcohol, de las bodegas Federico Paternina, obviamente, y elaborado con un 70% de tempranillo, un 30% de garnacha, mazuelo y graciano. En cuanto a la elaboración, hubo una selección de uvas de diferentes parcelas de la riloja alta, propiedad de la bodega, y de productores locales. Este vino permaneció entre 12 y 18 meses, año, año y medio, en grandes depósitos de madera de la época fundacional, hasta que finaliza las alimentaciones y reposa antes de ser trasegado para su posterior crianza. Criado principalmente en barricas usadas de roble americano, de 225 litros y otros volúmenes, entre 54 y 72 meses. Sometido a diversos trasiegos manuales de forma periódica y, posteriormente, un mínimo de tres años de guarda en botellero antes de ser comercializado. Es decir, si sumamos los años de la barrica fundacional con las barricas pequeñas, está entre un mínimo de cinco años y medio hasta siete años y medio en barricas. Y, después, tres añitos reposando en los calados antes de salir al mercado. Una auténtica maravilla y algo, pues ahora, impensable, ¿no? Siete años y medio en barrica, pero bueno, poquitos hay. Un vino que, bueno, lo conseguimos en subasta, un muy buen precio, en octubre de 2016, he leído antes, nos costó 38 euritos. Muy bien para lo que esperamos dentro, ¿eh? Y, pues, la botella abierta hace aproximadamente una hora y cinco minutos, más o menos. Y, bueno, la hemos metido, sacado de la nevera, estará en torno a los 17 grados, que es como siempre lo queremos catar, ¿no? Lo hemos abierto con el Durán, por supuesto, para asegurar la apertura y el corcho, pues, ha salido enterito, fantástico, humedecido, pues, en el 95% de la longitud. Pero, bueno, ha salido de una pinza. Fabuloso. Y vamos a ello, vamos con la fase visual. Bueno, tiene un color rojo picota, capa media-alta, todavía mantiene el tipo, la verdad que tiene un rojo bastante intenso, con un ribete, pues, por supuesto, en tonalidades teja, ocres, ya se ve un vino evolucionado. Tiene 60 años, ¿eh, amigos? 60. De 1964 a 2024. Y, bueno, vamos a ver, el ribete es bastante amplio, ¿eh? Pero el vino, muy bien, ¿eh? Nada turbio, bastante luminoso. Vamos a ver, en cuanto a la lágrima, a ver qué nos cuenta. Es difícil, a veces no tienen lágrima estos viejunos tanto tiempo. Pero sí, es una lágrima muy densa, lenta y muy gruesa, muy escasa, por supuesto. Pero bien, vamos, para tener 60 años, el color, sensacional. Yo, ¿qué le pondríamos? Pues, por lo menos, pienso que un 94, por lo menos, ¿eh? Aguantado como un campeón. Vayamos con la fase olfativa. ¡Guau! Amigos, fantástico. Una frutosidad tremenda. Curiosamente, decíamos fruta fresca, ¿no? No es fruta computada, es fruta roja. Hay frambuesa, hay fresas, ¿no? Es algo sensacional, con un toquecito también licoroso, como de guinda el licor, ¿no? Así, también apreciable a copa parada. Vamos a quitarlo un poquito. Es una barbaridad en cuanto lo mueves. La pátina que desprende la aromática es tremenda. Aparecen especiados típicos riojanos, ¿no? La canela, la vainilla, un puntito quizás también así más exótico, como me recuerda al cenogreco, quizás. Un poquito de pimienta negra, probablemente. Un monte bajo mediterráneo, notas herbáceas, como de Romero, como de Tomillo. Y, bueno, y empiezan los descriptores más viejunos, ¿no? Como de polvorilla, así, como de armario cerrado, de desván, ¿no? Vamos a darle otro viaje. Es fabuloso, además de una intensidad alta. Es fantástico. Vamos a percibirlo un poquito. Nos recuerda como al coco, ¿eh? Así, con notas medio balsámicas, incluso, que yo diría que me recuerda a la regaliz. Y, bueno, con toda esa pátina terciaria típica, ¿no? El chocolate negro, el cuero viejo, el cuero curtido. Notas de tabaco, en este caso es un tabaco de liar, es un tabaco inglés, digamos. Y, por supuesto, pues la evanistería fina, ¿no? La madera, pero perfectamente en su sitio, ¿no? Perfectamente amalgamada con las notas frutales, ¿no? Pasote. Vamos con la penúltima. Vamos, perdona, vamos a quitar un poquito. Es sensacional, ¿no? Parece mentira que, por eso, 60 años, una hora abierto y que tenga esos perfumes, ¿no? Que está emanando. Ahora me ha venido también un toque como de rosa marchita, también, ¿no? Sensacional, con los tostaditos y esa evanistería fina que comentábamos. Fabuloso. Una pasada. Le voy a meter un 96 en boca sin despeinarme, vamos. Me parece increíble. Vayamos con la fase gustativa. Buena pegada, amigos. Una acidez alta, ¿eh? Increíble. Cómo mantiene la estructura con el tanino avefenis, que tantas veces comentamos, de menos a más, ¿eh? Paso por boca muy atreciopelado, muy sedoso, muy amable. Pero enseguida surge una cierta astringencia, ¿no? Con ese tanino pétreo que tienen estos grandiosos vinos de riojanos. Con las notas frutosas también, pues ahora son más acompotadas. Hay notas como de mermelada, quizás. Y de fruta negra. Yo diría que hay mermelada de ciruela o mermelada de aranda, ¿no? Bueno, probablemente. Vamos con la siguiente. ¡Guau! Esto es un vino para disfrutar, amigos. Para saborearlo y para acordarse de esos grandiosos maestros que había en la rioja hace 60 años. Bueno, menudos vinos que elaboraban, por Dios. En retronasal, pues nos viene el puntito como de flor marchita, que decíamos antes. Quizás también los especialos, ¿no? Sobre todo la... Percibimos vainilla, bastante clara. Mientras que en el posgusto se muestra licoroso, ¿no? Solo tiene un 12% de alcohol, pero, vamos, hay unas notas de guindas en licor, perdón, bastante claras. Alguna nota también como de... Me viene como de fruto seco. Me recuerda un poquito a las nueces, probablemente. Y, por supuesto, pues hay un fondo amadereado brutal, ¿no? Amadereado alcohólico, como de duela en vinada, ¿no? Sensacional. La penúltima. ¡Guau! Me encanta, amigos, me encantan los viejunos. Es una cosa que lo disfruto como un niño, como un herano. Pero, bueno, eso, la... Ahora percibo como un culis de fresa, así como son notas dulzonas, ¿no? De fruta roja dulzona. Y enseguida aparece la materia. Es un roble, es una manistería fina. Bueno, brutal. Una cosa que, digamos, es espectacular y lo recordaremos. Nos vamos a meter esta botella con una buena pandilla de amigos aquí en Ecuador, de fábrica, de fuera de fábrica. En fin, vamos a disfrutarlo como unos campeones. Así que, nada, amigos. Le voy a poner que le ponga un bocada. Bueno, pues, otro 96. Me parece un vinazo con todas las de la ley. Y hubiera aguantado 10 años más. O sea, este vino de los que está en estado mesetario, que decimos. O sea, lo hubiéramos podido guardar sin ningún problema. Pero le llegó su hora y lo vamos a disfrutar en buena compañía. Por eso, amigos, Federico Paternina, Gran Reserva del 64. Una auténtica joya. Hasta la próxima. Adiós.